¡MATÁN! Es hora de que el pague ese favor Pero antes de arrancar con el juego Les quiero dar un poco de contexto sobre la saga de Narnia La primera película salió en el 2005 Narnia, el León, la Bruja y el Ropero Esta es una adaptación de las novelas para chicos de Lewis Un escritor británico del 1950 La historia trataba sobre cuatro hermanos Lucy, Susan, Edmund y Peter Pevensil Los cuales son evacuados de la ciudad de Londres Por la segunda guerra mundial y los bombardeos Ellos se irían a vivir a una mansión Donde para esconderse de algo que habían roto Se meten en un ropero y así viajan a este mundo fantástico llamado Narnia Este es un mundo de fantasía Y para que sea un mundo de fantasía que se pueda creer Llamaron a ni más ni menos, me pongo de pie Andrew Adamson Director de Shrek 1 y 2 para esa época ¡Dale! ¡Con la silla! ¡Brutalidad, policía! ¡Harina para gato! ¡Eso no es mío! Andrew dirigió tan bien la película que fue un éxito rotundo No, no, no Además la parte del sacrificio de Aslan que le cortan la melena Dios santo la vi, ahora de nuevo me puso los pelos de punta Con su primera película recaudaron 745 millones del año 2005 Que haciendo una conversión para la inflación de Estados Unidos Básicamente serían como unos 1173 millones actuales O sea, una locura de guita Al tener tanto éxito, claramente la película no frenaría ahí Harían una trilogía Las Crónicas de Narnia, El Príncipe Caspian sería su segunda película Estrenada en el 2008 Y su recaudación bajó a 419 millones Igual bastante bien Claramente no se compara con la primera película Pero también fue un éxito Y finalmente sacaron Narnia, La Travesía del Viajero del Alba ¿Eh? ¿Quién se acuerda de esa película la verdad? Con una recaudación de 415 millones le fue bien Pero la saga terminó ahí porque no sacaron nunca más nada Disney, viendo el inmenso éxito de su saga Y como se acostumbró a la época de la Playstation 2 Decidieron sacar juegos Porque en esa época se sacaba juegos de lo que sea Pusieron a desarrollar juegos sobre la primera y segunda película de Narnia A cargo de la compañía Travels Tales Los cuales habían hecho un crash y todos los juegos de Lego Pero al parecer con Narnia no tenían ganas de hacer el juego Porque las pocas ganas con las que hicieron este juego no tienen nombre señores Así que después de tanta chachara Arranquemos con el jueguito con menos ganas de la historia Las crónicas de Narnia, el príncipe Caspian Ey, 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 ey Antes de seguir te quería pedir si por favor te puedes pegar una suscribida Una campanita ahí para que te avise Un comentario bien fachero Comentame lo que quieras Si querés hacerme de psicólogo Y además seguime en mis redes sociales Que me ayudaría hace un montón Y también pasate por el canal de Itachi Que hace terribles videos El menú tiene como unas ventanas Que nos dicen los tesoros de cada mapa Y arrancamos con Cornelius Quien es el doctor del castillo del príncipe Caspian Que le cuenta que los reyes desaparecieron hace mil años O sea, los cuatro hermanos que conocemos Y que los telmarinos, los humanos de este mundo Tomaron el poder Por cierto, el juego tiene muchas escenas de la película Por lo cual lo puedo mostrar todo Porque señor YouTube me golpearía muy fuerte por el copyright Los telmarinos andan atacando un castillo de los narmianos Por lo cual vamos a defenderlo El juego tiene modalidad de varios personajes muchas veces Y se pueden cambiar con el triángulo Aunque dependiendo del escenario Solo seremos dos personajes Cuadrado y X ataques como siempre Y también cada uno tiene habilidades únicas Por ejemplo, algunos tendrán arco y flecha Otros tendrán un gancho para trepar Y así con cada uno Yo me elegí al minotauro fachero E Itachi se eligió al centauro Por el pedazo de morcilla que tiene ahí abajo Tenemos que agarrar al gigante Y destruir tres catapultas Mientras tanto, todos los soldados están peleando En el campo de batalla Rompemos la primer catapulta sin drama Y cuando vamos para la segunda Al salame de nuestro gigante Lo agarran con virotes con sogas Lo terminamos salvando Destruimos la catapulta Y cuando vamos a la última El muy salame se cae por un puentecito Que claramente se iba a romper Así que aparece otro gigante oportunamente Y nos subimos encima rescatando al primero Como la unión hace la fuerza Juntos tiran una piedra Que Chris Ruffin la hubiese tirado solo Y así logramos pasar Para destruir la última catapulta Durante todo el juego Vas a encontrar llaves para abrir los cofres Pero nunca supe que te daban realmente Supongo que seguramente son artes conceptuales Pero ni me fijé También vamos a encontrar escudos Que al agarrar muchos Nos dan un bonus de vida Los arqueros comienzan a disparar Así que nos subimos a los gigantes A pesar que nos tiran flechas Le rompemos toda la madre Acá tira el enano Y me da gracia que no hablan Solo hacen ruido ¿Por qué no pusieron mínimo un diálogo? Después unos soldados Están rodeando un cofre Donde claramente tampoco van a hablar Así que le tiramos un candelabro encima Y recuperamos el cofre Donde acá conseguimos el cuerno Para llamar a los chicos También nos empiezan a invadir Desde el mar Así que le tiramos con escorpiones Finalmente terminamos Con una mega batalla En el patio del castillo Una vez que ganamos Volvemos con la peli La cual tuve que ver Para poder entender el juego Porque el juego realmente No explica un carajo de la película No entiendo cual fue el concepto Si poner cosas Que ayudarían a la trama de la película O directamente Agarrar lo que me sirve de la película Y lo que no Jodete No te voy a contar nada O sea Sinceramente Hicieron con poquísimas ganas Este juego Pero bueno Al parecer el juego Toma canon Parte de la película Pero además Mete su canon Cornelius Ayuda a Caspian Que se vaya del castillo Ya que su tío Había tenido un varón Y mandaría a matar Al príncipe Para no atentar Contra su heredero Caspian termina chocando Contra un enano Y ahí toca el cuerno Para llamar a los chicos Los hermanos Estaban esperando el subte Cuando de repente La magia hace efecto Y entran en una playa Y la verdad No se cual es el juego Y cual es la película Con esta gran transición Tenemos que salir de la playa Y el salame de Edmund No se le ocurra mejor idea Que querer escalar Una pared sin nada Muy bien Edmund Se ve que la cabeza Te da para mucho más nene Quisiera saber Que comen estos chicos Para levantar esas piedras Man Justo ahí Hay una oportuna cueva Donde nos metemos Y podemos explorar Y justo 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 Encontramos un gancho En un cofre Que oportunidad che Peter con este gancho Lo tira para arriba Y podemos salir Y llegamos a una especie De bosque Ahí nos metemos En unas ruinas Donde tenemos que espantar A las cucarachas Así que cucatrap Cucatrap En esta parte Encontramos los objetos Característicos De cada chico Además Vemos sus estatuas De reyes Ya que ellos En la primera película Cuando desaparecieron Eran adultos Y desde que ellos Se fueron Hasta que volvieron En esta película Pasaron mil años La verdad Que toda esta parte Es aburridísima A más no poder Porque estamos yendo De un lado para el otro Se ve que querían Que el juego dure bastante Y al final Le metieron recorrido Que no suma nada Aunque al final Cada uno consigue Sus ítems Se dan cuenta Que están donde vivían Y Susan Dice que hay algo distinto No en serio No me digas Te parece nomás Susan querida No sé Como que no está Todo destruido Lleno de ruinas ¿No? Creo que todo eso A tus espaldas Dice algo mi amor De repente Tiran a un enano Al agua Así que vamos con Susan Quien vale por mil Telmarinos Y le bajamos A todos sus arqueros Literalmente Tiene más rango Que un arquero De tiro largo De Age of Empires Y como algunos Tienen escudos Con Peter Les tiramos un piedrazo Y se los rompemos No, ¿de qué estaban hechos Esos escudos Que con un piedrazo Que tira a un adolescente Se los podemos romper? Logramos salvar al enano Y se da cuenta Que somos los reyes Del pasado Por cierto Este enano No es ni más Ni menos Que el mismísimo Tyrion Lannister De Game of Thrones Así que seguimos Con nuestro viaje Donde ahora jugamos Con el enano Y con Peter Ya que hay osos Y los tenemos que atrapar En unas trampas oportunas Que hay en el bosque Donde no usaron La misma animación Una vez Sino que la usaron Cuatro veces Porque con los osos Tenemos que ir haciendo Que nos rompan los troncos Que no nos dejan pasar Y de paso Que caigan en las trampas Pero digo, ¿no? Podían haber cambiado La animación Y no poner la misma animación Cuatro veces Cuestión que llegamos A un bosque Donde Lucy Dice ver a Aslan Que la de verdad Deben andar cazando A algún animal Porque se borró Completamente de Narnia Hasta que Peter Ve a Caspian Y lo ataca Aparecen todos Los narnianos Que vivían en el bosque Y Caspian Le pregunta Si es el monarca Peter Donde Peter Salta con un comentario Que no tiene sentido Hermano Al final Todos terminan Diciendo Que se tienen que infiltrar En el castillo enemigo Ellos abrirían Ellos abrirían las puertas Para que las tropas Narnianas Entren Y con la ayuda De los hipogrifos Nos podemos infiltrar Y con Edmund Más el enano Vamos bajando A todos los guardias El juego No solo no se molesta Por ser repetitivo Constantemente Sino que la animación De subirse al hipogrifo Está totalmente Bugueada Al final Todo el laburo Que hicimos Fue al pedo Ya que nos rodean Los guardias Pero Por otra parte Peter Caspian Y Susan Se infiltran también Donde después De matar A Miltel Marinos Nos damos cuenta Que al cornudo De Cornelius Lo metieron preso Y Caspian Lo quiere rescatar Ya que Él fue quien Salvó la vida Ahí Iremos pasando Diferentes puzles Aburridos Y la verdad Que yo pensé Que es un juego De Narnia No se Tendría peleas O algo más entretenido No Me la paso Dando vueltas Haciendo puzles Y las peleas A veces son Contra un soldado Bueno Nos encontramos A unos brutos Que básicamente La mayoría No se le puede ganar Si no le tiras Algo encima Así que Usamos otra vez El recurso Del candelabro Y otra vez Un bruto aplastado Ya que Este recurso Lo habían usado Con Edmund Al cual No te lo conté Pero Apareció Un gigante Un bruto De estos Y se le cayó Una campana encima Por fin Logramos tener Una buena pelea Pero adivinen que Si Un bruto Y como va a perder Exactamente Se le cae Encima Una madera Terminamos En una torre Con una campana Donde con Itachi No nos dimos cuenta Que había que tirar Las cadenas Por donde subían Los guardias Entonces Estuvimos un rato Largo Peleando todo el día Donde me mataba De la risa Porque aparecen Los soldados especiales Y se los tira Con la campana Y era todo el día La misma animación Una y otra Y otra Y otra Y otra vez Seguimos Seguimos con Susan Y Caspian Donde hay otro Bruto Comiendo un pedazo De una pata De cerdo Resulta que lo alertamos Y para que el bruto Nos deje de seguir Y podamos seguir jugando Lo encerramos Pero este loco No se hace problema Y sigue comiendo Su pata de cerdo Pasamos A la siguiente sala Y hay otro Dos brutos más Se ve que se quedaron Sin ideas Pero Los terminamos Encerrando Más bruto Dios Basta de usar El recurso De los brutos Estos terminan Rompiendo los soportes De la jaula Y obviamente Se les cae encima Rescatamos al viejo Y podemos ir Con los guardias Que protegían la puerta Ya que el enano Los entretene Y el viejo Les tira una pócima Para dormirlos Quiero creer Que los durmió Caspian Estaba a punto De asesinar a su tío Pero no se anima Y se come Un ballestazo En el brazo Llegando al puente Caspian y Susan Se encargan Del mecanismo Para bajarlo Por otra parte Tenemos que jugar Con el enanito Y la ratita Donde hay que pasar Un puzzle De mierda Les juro Que es el peor puzzle Que pude ver En un juego O sea No te dice Que hacer No hay pista No hay nada O sea Hay cuatro palancas Que la tenés que estar Bajando como un boludo Con Itachi Habremos estado Fuera de jugar Veinte minutos Tratando de pasarlo Y nada Tuvimos que reiniciar El juego Y me miré El gameplay De un tipo Y lo imité Porque no sabíamos Que hacer Finalmente Logramos bajar El puente Y la reja Donde los nornianos Ingresan Y se arma Una mega batalla Con el gigante Tenemos que tirar Todas las puertas Por donde vienen Los soldados Así que después Nos vamos junto a Peter Pero pueden creer Que al gigante De mierda Lo tira solo Un humano Dale flaco Que te pasa amigo Literalmente pesaras 500 kilos O más Te tiró Un solo tipo Me estas jodiendo Me indigna este juego Me indigna loco Tienen tan pocas ganas De hacerlo Cuestión Cuestión que con esta Especie de fauno Junto a Peter Estamos a punto De agarrar al rey Cuando Adiós fauno Te vamos a recordar Como el mejor fauno De la tierra Ni siquiera sé Si sos un fauno Pero bueno Rescatamos a Cornelius Que no sé En qué momento De nuevo Traparon al viejo Cornudo este Pero nos tenemos Que robar dos caballos Para escapar Y vos dirás Ah ok Dos caballos Si dos caballos Que en un momento Antes de irnos Desaparecieron Literalmente Nos buscamos Por todo el mapa Y no estaban Los dos caballos A la hora de salir Nos encafamos En un caballo Cuando la misión Era atrapar dos Pero pane Eso no es todo No solo nos fuimos En uno Cuando la misión Era en dos Sino que a la cinemática Salen con tres caballos Por dios No se molestaron Ni en mirar La escena de la película Por lo menos Poneme tres caballos Que en la animación Del jueguito Que te costaba O sea No se molestaron En nada Le dio completamente Igual todo el juego Terminamos escapando Pero gran parte Del ejército Quedó atrapado Y bueno Yo creo que Habrán muerto peleando Con Caspian Junto a Peter Tenemos que infiltrarnos En los campamentos Esquivando lluvia de flechas Cuando unos soldados Oportunamente Acaparon Al lado de una piedra gigante Y si algo Aprendimos De Chris Redfield Es que las piedras Se tiran Llegamos A el Altozano De Aslan Y se están peleando Así que vencemos A un par de arqueros Y nos metemos Después de pasar Un montón de plataformas Al pedo Y puzles aburridos Un enano Convence a Caspian Para ir Con un hombre lobo Y una bruja Estos Los convencen De revivir A la bruja del hielo A la bruja blanca Si la bruja Tocaría la sangre De Caspian Él reviviría Peter junto a Edmund Lo tienen que salvar Entonces Tenés que pelear Contra el hombre lobo Y el otro Literalmente Le tira un piedrazo A la bruja Así rompes el espejo Y salvás a Caspian En el juego Se saltea en la escena Pero Peter Reta a 1 vs 1 Al rey Así que acá Le robamos Completamente La pelea Con la ayuda Del bar Ya que nos va a ayudar La ratita A debilitarlo Pasó de un 1 vs 1 A un 2 vs 1 O sea Chiquita robada Le pegamos Como no lo matamos Lo termina asesinando Un capitán De su ejército Y nos culpa A nosotros Así que se arma La batalla final Pero acá Hubo un problema Yo Había guardado el juego Porque no lo podíamos pasar Ese día Porque nos teníamos que ir Entonces le dije Ok Itachi Lo guardo Si Así después jugamos otro día Y el me dijo Si si casi no hay problema Que paso Entramos al otro día Y no se me guardo El juego Esto no es culpa De los creadores Pero igual lo voy a culpar Porque el juego No tiene ganas De hacer nada Se me quedo el juego Recontra remit Y obviamente No lo iba a volver a pasar Mira donde me dejó Hermano No 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 Tuve la mala suerte Así que literalmente dije Bueno Itachi Nos vemos Agarre el video Lo vi en Youtube Literalmente Hay una pelea final Otra más Peleamos contra el ejército Peleamos en forma de árbol Vencemos a los manos Y literalmente El juego se corta ahí Y te ponen los títulos Pero bueno Hasta acá llegó el juego Si te gustó Espero que le des un like Un campanazo Un comentario Y Me ayudarías un montón Recomendándome otros juegos Así que sin más Nos vemos en el próximo video De lo que sea que haga Bye bye Gracias Buenas noches ¡Buenas noches! ¡Buenas noches!